Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy daremos continuación a la serie de programas sobre nuestro patrimonio monumental en la República Dominicana que constituye parte de las primacías o primicias de América. Hoy nos referiremos al Museo de las Casas Reales construido en 1511, ubicado en nuestra ciudad colonial de Santo Domingo, constituido por dos palacios de la época de la colonia española. La ciudad de Santo Domingo es conocida en el mundo como la primera capital de las Indias Occidentales, ciudad que fue primer asentamiento permanente en todo el continente. Este primer asentamiento fue fundado por Bartolomé Colón el 5 de agosto de 1498 en la margen este del río Sama y luego reemplazado cuando Nicolás de Obando llegó a la isla en 1502 e inició un desarrollo del lado occidental que es la actual ciudad de Santo Domingo. Son muchas las primicias de América en la República Dominicana. El primer puerto, la primera iglesia, la primera calle, la primera catedral, la universidad, el primer hospital de las Américas y muchas otras edificaciones que revelan la importancia histórica que tuvo la isla de Santo Domingo durante esa época. Contamos con patrimonio material e inmaterial. Tenemos evidencias, por ejemplo, de Colón, del gran almirante de la mar Océana y primer virrey y gobernador de las Islas de las Indias Occidentales, ¿verdad? Él fue Cristóbal Colón de la primera misa en América celebrada por el padre Boyle en la Isabela el 6 de enero de 1494, el primer cabildo de América 24 de abril del 92 en la Isabela, primeras monedas metálicas que circularon y se acuñaron en América, bueno, entre una larga lista. Pero hoy, hoy dedicaremos nuestro tiempo a conocer las casas y los palacios reales, como eran llamados en esa época de la colonia. Estos dos palacios construidos por órdenes de la corona del rey Fernando de Aragón. Para conocer esta historia de estos palacios, nos acompañará la arquitecta Iris de Mondeser, directora de este museo. Nos vamos a la pausa y nos trasladamos a nuestro estudio. Amigos, ya estamos en nuestro estudio con la arquitecta Iris de Mondeser, directora del Museo de las Casas Reales. Y qué interesante, la verdad, es que se me hace llevarles a ustedes este contenido, conociendo nuestros museos, nuestras edificaciones, el patrimonio monumental, que es parte de todo nuestro patrimonio cultural, que incluye lo material, lo inmaterial. Y este museo que hoy nos ocupa, la colección que se exhibe dentro de estos grandes palacios, es interesantísima. Tanto la edificación como la colección y todo lo que él, este recrea. Iris de Mondeser, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, Iris, que es una, Iris además es una artista. Ella no solamente es directora del Museo de las Casas Reales, ella es una artista de la pintura. La verdad es que admiro mucho la capacidad de Iris, de sus acuarelas, sus pinturas. Pero hoy está aquí acompañándonos como directora del Museo de las Casas Reales. Iris, descríbenos este monumento, descríbeme el palacio, los palacios, porque son dos palacios. Y háblame de su colección. Y vamos a pedir que nos vayan colocando las fotos que tenemos detrás en las pantallas, así Iris puede irlas viendo y le vamos contando lo que vemos. Bueno, lo primero es que Casas Reales habla de dos edificaciones que fueron construidas en momentos diferentes y bastante diferenciadas. Con el tiempo, alguien las intervino y las uniformizo, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? El primero de los palacios obedece a una necesidad de España de poner orden en todos aquellos territorios que de repente le iban llegando. Cada día había algo nuevo descubierto, cada día había algo nuevo conquistado. Entonces, todo eso implicaba una necesidad de tener control sobre todo aquello. Control civil, control militar y control desde de la justicia. Entonces, lo primero que ocurre es que como consecuencia de una entidad que existía en España, que era el Consejo de Indias, que ni siquiera tenía un local específico, sino que acompañaba a la red dondequiera que se movía y tenía jurisdicción sobre América y sobre Filipinas. de repente era mucho. Entonces, se queda más en el área de legalidad, de dictar normas y se funda en 1503 la Casa de la Contratación de Indias en Sevilla. Esa casa tenía que ver con todo, con todo lo que se movía en América. Desde los viajes que se hacían, las personas que se movían, las mercancías que se enviaban, las mercancías que se recibían, los barcos de la Armada que tenían que acompañar los convoy, todo. O sea, que la Casa de Contratación de Sevilla se crea en ese año. En 1503. Aquí llega en 1505 la filial de aquí. Sí, pero que me llama mucho la atención, Iris, que yo no sabía que había sido en 1503 que se formó, que se creó la Casa de Contratación de Sevilla en Sevilla, que era donde se llevaba anotado y el diario de todo lo que salía, como tú muy bien has explicado, salía y entraba de España para ver los contrabandos, para ver qué entraba, qué salía. Pensaba que era antes. O sea, que fue justo por el descubrimiento de América un año después de que llegó Nicolás de Obando. Sí, estamos hablando 10 años después del descubrimiento. Pero, acuérdate que en esa época lo primero fue la sorpresa. De repente comienza todo un movimiento de gente que quería venir a hacer América. Y... Hacer fortuna. Sí. Pero en ese momento también viene la necesidad de controlar porque dice, oye, ahorita se independizan también, cosa que pasó muchos siglos después, pero bueno. Bueno, entonces también en el afán de organizar le debemos la contabilidad moderna porque en la antigüedad lo que se hacía, alguien solicitaba por carta, quiero mandar toda esta mercancía a América. Ellos determinaban desde el barco hasta todo y cuando se daba decía, escribían debajo de la cartita que estaba hecho. O sea, que estaba hecho. Y no necesariamente lo hacían. Pero llega un momento en que con la necesidad de transparentar lo que estaba ocurriendo en cada sitio, comenzaron a acotejar pedidos contra, o sea, factura contra recibo, por decirlo de alguna manera. Y ahí comienzan a fabricarse expedientes, que es lo que nosotros heredamos de ellos. Que por eso todo lo vamos a buscar a la Casa de Contratación de Sevilla, porque todo está ahí archivado. En el Archivo de Indias. Sí, en el Archivo de Indias actualmente. Entonces, ellos lo tienen muy organizado y gracias a eso, a toda esa correspondencia, se conoce la historia. Entonces, se establece en Santo Domingo en 1505 y se comienza a edificar el primer palacio, que es el que queda en la misma esquina de Mercedes con Damas, para albergar la Casa de Contratación. ¿Qué pasa? Ellos tenían una contaduría, porque tenían que ver con todo. Tenían que ver también, tenían su parte legal. Si moría alguien en América, pero ese señor tenía familia en España, pero había hecho otra familia, de repente a la herencia. Y había muchos temas legales que ellos resolvían muy temprano, desde que las fundan. Pero si se complicaban, ya se lo pasaban a la justicia. ¿Cuándo tuvo lista? ¿Tú tienes la fecha de cuándo comenzó a trabajar? Comenzó en 1505. Sí, o sea, en España se fundó en 1503, al año siguiente ya está funcionando igual aquí, porque ya envían técnicos específicos. Había, por ejemplo, oficiales que tenían que ver con negocios. Había oficiales que tenían que ver con difuntos. Había otros que tenían que ver con pasajeros, porque todo el que venía, aún fuera recomendado por el rey, ellos les revisaban el currículum. Sí, sí. Entonces, todo lo que se movía en términos de mercancía, pero también de acuerdos, de reglamentos, de todo. O sea, contactos con otros, con otros territorios. ¿Tú sabes, Iris, que como dato, yo no sé si tú lo sabías, yo no lo sabía. Conversando con Luisa Navarro el otro día, me enteré que Nicolás de Ovando sí estaba graduado de arquitecto, que yo no lo sabía. Yo no lo sabía, pero realmente la obra que hizo, a pesar de, bueno, pues todas las cosas malas también que se dicen de Ovando, también eran hombres de aquella época, igualmente de Colón, pero tenía una visión de estadista y de urbanista tremenda. Entonces, me dijo que era arquitecto y que era parte, vamos a decir, de la cofradía o de los pajes que estudiaron junto con el príncipe Juan, con el príncipe Juan, que fue el que murió de los hijos de los reyes católicos. Entonces, que todos estos que mandaron en esa época fueron de esa misma cofradía, que eran personas muy bien formadas, porque eran compañeros del que iba a ser rey que murió del príncipe Juan. O sea, que recibieron la misma educación. Recibieron la misma educación. Él también tenía experiencia en la conquista de los territorios que estaban ocupados por los moros. Entonces, por eso le fue tan fácil juntar ciudades. Porque la manera en que se hacía es que según se iban conquistando territorios, se iban estableciendo fuertes, que con el tiempo se iban convirtiendo en ciudades. Entonces, ya los nuevos, la nueva milicia que llegaba, encontraba dónde descansar y dónde cambiar caballos, etc., etc., y seguir adelante. Entonces, había todo un procedimiento de fundación de ciudades. Que ya lo conocía. Que ya lo conocía. Que la ciudad en América, por cierto, era un ente jurídico antes de ser un ente físico, porque ellos llegaban ya con un mandato de una ciudad en el sur de la isla, con tal nombre y todo lo demás. Mira, qué interesante esto que dices, que la ciudad en América era un ente jurídico antes de ser un ente físico. Fíjense la filosofía que tiene esto atrás. Ciudad versus villa, una villa surgía. Sí, claro, claro. Podría ser una evolución de un poblado aborigen, puede ser, pero ciudad como tal venía hasta con su escudo. Y también venía, volviendo y enlazando con lo de Nicolás de Obando, con ese ya trazado, con ese trazado que ya fue hecho por primera vez aquí en nuestra ciudad colonial por Nicolás de Obando, que también parece que él tenía un esquema que se repitió mucho en la ciudad de América. Sí, que se habla del Castro Romano, eso es muy antiguo y que se repitió muchas veces. Bueno, y que lo vemos en los pueblos, está el parque y todos los poderes alrededor. Aunque ahí debo hacer una acotación, Santo Domingo fue atípica, a pesar de que fue replicada, pero así como en las ciudades indianas, la Plaza de Armas, que es nuestro parque en Colón, de ahí a todo alrededor se colocan los poderes, me refiero a la iglesia, el cabildo, la gobernación, todo lo demás. Pero en Santo Domingo ocurrió diferente porque al haber estado la nueva Isabela del otro lado del río, cuando Obando va a fundar ya hay tres casas, tres de las grandes casas que miran hacia el río, entonces eso se convierte en un eje de desarrollo y en un extremo está Casa Real y en el otro la fortaleza de Santo Domingo. Entonces, queda en la Plaza de Armas la catedral, el cabildo, la cárcel alrededor y las casas de los señores principales, que más importante tú eras, más cerca de la plaza vivías. Pero nosotros tuvimos esos dos ejes, la Plaza de Armas, que es el parque Colón, y la calle Las Damas. Como tú dices, entonces el río Sama se convirtió en el centro por ese mismo hecho de que había una ciudad en la margen, como dijimos, en la margen este del río, que fue devastada, dicho sea de paso, por un huracán, que fue el mismo huracán que devastó la flota donde llegó Nicolás de Obando y donde se iban Bobadilla y Roldán, que eran enemigos de Colón y también se enemistaron hasta cierto, o sea, se fueron, los sacaron de la isla. Hasta cierto punto Nicolás de Obando lo suplantó. Entonces, esto destruyó la ciudad o el asentamiento que estaba en la parte este y es cuando Nicolás de Obando decide formarlo aquí. Y como tú dices, Iris, este río Sama se vuelve un poco el centro, el eje, por donde también el puerto luego llamado San Diego se forma. De manera que es el núcleo que ya no es objeto de este programa, pero tiene toda su historia. De cómo se trasladan en busca de oro en el río Jaina, desde lo que era la Isabela antes hasta lo que es la nueva ciudad o Villa de Santo Domingo. Que surge de una historia de amor. Sí, pero eso lo vamos a hacer en otro programa porque si Iris y yo nos ponemos a hablar aquí. La verdad es que yo creo que algunos dirán, bueno, pero háganla, pero en otro programa. Bueno, vámonos al Museo de las Casas Reales. Entonces, ya tenemos este primer palacio, Iris, que es la réplica de la Casa de Contratación de Sevilla, 1505. Sus funciones. Sus funciones. Pero con el tiempo evoluciona a Real Audiencia porque en el 1511 la reina Juana de Castilla da la orden de que se funde la Real Audiencia en Santo Domingo. Y aunque ella tenía una cierta interdicción por el hecho de que estaba tildada, de que tenía problemas mentales, su papá, el rey, la había preparado. Sí, él apoyó en esto y se hizo. O sea, él dio también la orden, pero se considera que quien la funda es ella y lleva su sello. Ah, lleva su sello. Sí, que esa es otra historia. Yo veo un cuadro que ustedes tienen allá, de hecho, de Juana. Sí, lo que pasa es que la Real Audiencia hace este. Es este. Es este el cuadro. Sí, este es el cuadro de ahí. Este es el cuadro de Juana. Estoy buscando ahora mismo cuál era el sello exacto porque por una petición de la Suprema Corte de Justicia, que es la heredera natural de la Real Audiencia, porque hay que decir, se dice Real Audiencia y chancillería. La Real Audiencia era un tribunal. La chancillería equivalía a la Suprema Corte de Justicia porque era el tribunal de apelación de tribunales subalternos. Era la chancillería. Sí, pero también. O sea, era el tribunal de apelación. Exacto. Y se entiende que sus mandatos, o sea, sus decisiones eran inapelables, a menos que fuera demasiado evidente que hubo algún tipo de, o sea, de desviación de la legalidad. Eso fue muy normal en aquella época. Sí, pero en ese caso tenía que pedirle perdón al rey. Wow. O sea, que estaba involucrada la corona para determinar. En ese caso, nosotros tuvimos el privilegio de tener eso. Y como chancillería tuvimos que dirimir pleitos que iban desde California hasta la América Andina. Eso es muy importante eso que estás diciendo. O sea, acuérdense, señores, que estamos hablando de que esta era la base, el hub, como decimos ahora, de todos los territorios descubiertos. De manera que comenzó primero en las islas Puerto Rico, lo que es Cuba y demás, pero luego se extendió a toda América por un buen tiempo. Claro. Por un buen tiempo. Iris, pero entonces, tú me dices que lo que albergaba las funciones de la Casa de Contratación de Sevilla fueron 1505, pero ya esto que era real la audiencia fue la que se construyó en 1511, ¿verdad? No, se establece en el mismo sitio, lo otro ya fue la gobernación. Yo no tengo la fecha exacta de construcción, que era para el gobernador o capitán general. Con mucha frecuencia fue la misma persona que ejercía la función. Estas funciones son en la de la esquina, que es la misma. Primero la función de la Casa de Contratación de Sevilla, luego la real de audiencia y el palacio es el que se hace posteriormente. Sí, el palacio de gobierno, que es el que queda más hacia el norte. Exacto. Que es donde está la gobernación y capitanía general, pero que tenemos que verlo, que aunque es un palacio magnífico, muy abierto y todo, la primera planta fue en muchas ocasiones militar, o sea, era un sitio donde había caballos, donde había guardias, donde había, bueno, todo lo que implica un cuartel. Sí, sí. Entonces, pero quedaron luego las funciones en el primer palacio de real audiencia, contaduría y tesoro, pero que eran funciones que se derivaban todas en principio de la Casa de Contratación. Aunque sí existían audiencias. Yo sé que chancillerías, que fue realmente un privilegio, en España solamente habían dos, una en Valladolid y otra en Granada. Ahora, yo estoy buscando que otras chancillerías juguen en América, todavía no lo encuentro. Sí sé que muchas audiencias fueron fundadas en toda América. Sí. México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú. Sí, Perú y México fueron, bueno, por las minas, por las minas de oro también. Sí, lo que pasa es que fueron, fueron territorios tan poblados por la gente, el que buscaba oro, el que buscaba todas aquellas riquezas. Y también tenían muchos indígenas, no era el caso de las islas. O sea, eran comunidades ya muy adelantadas. El punto es que a más personas, más que organizar y había que administrar justicia y ya no podían depender tampoco de España. De las Antillas. Ni de las Antillas tampoco. Exactamente. Entonces. Además de que la isla nuestra de Santo Domingo fue el centro primero administrativo y luego geográfico, pero ya luego fue abandonado por las riquezas que encontraron en estos otros territorios, principalmente México y México. Y como cuartel general de la penetración en el continente, también se mudó a La Habana antes de terminar el siglo XVI y hubo razones geográficas y estratégicas para que se hiciera. Pero eso también es para otro programa. Sí, porque ya yo me iba a ir por ahí mismo. No, seguimos. Seguimos y vamos a ir poniendo las gráficas de las fotos que tenemos de estos dos palacios. Y así vamos hablando un poco. Si tenemos algunas exteriores o las que tengan ahí y vamos hablando en algunos otros datos históricos que tengas, Iris, de lo que pasó en esos años hasta lo que es hoy, pues ya como museo, porque justamente detrás de cámara hablábamos de que una cosa es la importancia del monumento, del monumento histórico, de la edificación, como palacio, como lo que fue. Y otra cosa es la colección que alberga en su interior. Son dos cosas distintas que se complementan, pero la importancia de la edificación es mayor, es mucho mayor. Lo que pasa es que en los años 70, cuando se decide restaurar la ciudad colonial, se decide hacer el museo de las casas reales allí. Eso era oficina pública, porque de ser palacio de gobierno, que lo fue de manera intermitente porque hubo etapas en que se trasladaba a otro sitio, pero bueno, fue fundamentalmente eso. Hasta el año 1947, cuando se fundó el palacio de gobierno actual, fue palacio de gobierno. Yo saqué mi primera cédula ahí. Sí. Hace mucho tiempo. Qué bien. O sea, que ahí se sacaba la cédula. Sí, sí. Justamente donde están antes de despacho. O sea, ahí cerquita de mi oficina. Pero el punto es que, por supuesto, ya no quedaba nada de lo que había sido en sus orígenes. Entonces, hubo que hacer una museografía. Primero, sí piezas de la época y probablemente del lugar donde fueron adquiridas las primeras. Pero también hay que pensar que en la medida que sucedían gobernadores, las esposas de los gobernadores querían decorar su palacio. Entonces, hubo muchas cosas de los orígenes que se perdieron. Entonces, lo que se quiso mostrar fue lo siguiente. Una especie de diorama de cómo fue que funcionaba tanto la gobernación como la real audiencia. Entonces, se armaron ambientes con muebles de la época o réplicas de muebles de la época. Y la época es un periodo muy largo, son tres siglos. Entonces, estamos hablando desde el tiempo de la colonia, cuando llegaron aquí, que todavía había como una cierta atmósfera medieval en España, porque a causa de su guerra contra los moros, ellos no tenían quizá el progreso que tenía el resto de Europa. Hasta el tiempo en que nosotros nos independizamos, estamos hablando del siglo XIX, que todos los estilos arquitectónicos y decorativos que pasaron en esa época, pasaron. Entonces, sí se trató de hacer ambientes que correspondieran a los diferentes periodos. El de la real audiencia es del siglo XVI. Y además, el hecho que pasaba ahí en el siglo XVI había que darle importancia. Claro, claro que sí. Fueron los inicios. De hecho, el palacio responde a esa etapa. Responde a esa función también. Sí. Entonces, el gran salón de los gobernadores donde se hacían los bailes, ya eso es siglo XVIII. Sí. Y quizá un poco más adelantado. Entonces, siglo XVIII, sí, ya finales. Y qué nos puedes decir tanto de ese salón de bailes, de los gobernadores, si tienes alguna, no sé, alguna información de quiénes se reunían. Ya en el siglo XVIII también la colonia estaba un poco abandonada, pero también de la real audiencia. Si pudiéramos tener las fotos, a ver, váyanla pasando. Un juicio, un juicio famoso que fue el de Enriquillo y se dio en la real audiencia. Sí. Que él acusa a Valenzuela de abuso porque él se consideraba un súbdito de la corona, no un aborigen como cualquiera. Además, hay que pensar que Enriquillo era de origen noble. Él era hijo de los nobles de la isla. Sí. Y cuando la matanza de Jaragua queda huérfano y los recogen junto a todos los huérfanos y los meten en un convento y los convencen de que ellos son españoles, son súbditos de la corona. Y en ese pleito, donde a él no le dan la razón aún teniéndola, es que él descubre su real raíz. Y él, entonces, hay un cuadro muy interesante en el recibidor del palacio donde se ven Carlos I y Enriquillo. Enriquillo desnudo debajo de su casaca española. Es, para mí, muy interesante como símbolo porque tiene una mirada recia y aquello está súper puesto, pero él está hasta descalzo. O sea, sus raíces son otras. Y es cuando él se alzaba a Uruco. Sí. O sea, después de ese juicio. O sea, que él descubrió sus raíces. Claro. Y las adoptó. No es que las hubiera olvidado, pero la diferencia que había entre un aborigen como él y un súbdito que tuviera sangre española, no los trataban igual. Porque el primer encomendero que lo asumió, apellido Valenzuela, él les regaló una yegua y lo trató como hijo. Entonces, él era un muchacho que habiendo sido criado en un convento exacto, era un muchacho de letras, leía y escribía y todo lo demás. Y ahí se da cuenta de que no es lo mismo. Pero qué interesante historia la de Enriquillo porque tenía esa dualidad. En la audiencia se ve, delante de un gran tapiz con el escudo, se ven tres asientos para los jueces. Ahí el juez principal y los dos a su lado. Entonces, después están los abogados de la defensa y que acusaban a los fiscales. Y del otro lado el jurado. Y en un banquito muy bajito, el banquillo de los acusados, se ponía el acusado para humillarlo. Bien bajito. Entonces, detrás había una especie de cancela de este alto y detrás unos bancos donde se sentaba todo el público que quisiera ir a escuchar los juicios. Pero no tenían voz. No, no, no. Que de hecho, usualmente, en los juicios, quienes estaban eran las señoras de los grandes encomenderos que iban a pasar el tiempo escuchando esas cosas. Era su novela. Bueno, eran los chismes. Exactamente. Porque, bueno, existe de hecho un libro donde se ven muchos de los casos y hay muchos chismes. Santo Domingo era una aldea. Era un pueblo donde todo el mundo se conocía. Y hay que ver lo que aparece ahí. Y de donde salieron todos los conquistadores de América. Por supuesto. Que vivieron aquí, viviendo, de hecho. Perdón. Ay, Dios mío. He tomado un poco de agua. Vamos a aprovecharnos. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Museo de las Casas Reales. Es una, dos palacios, edificaciones muy importantes para nuestro patrimonio. El patrimonio de la isla, de los dominicanos. Y que formaron parte de lo que es nuestra identidad mezclada entre lo que fueron los españoles, los negros esclavos y los indígenas. Y son, es parte de lo del sincretismo que hoy somos. Nos acompaña la arquitecta Iris de Mondecer, directora del Museo de las Casas Reales. Este patrimonio, como digo, wow, es precioso. Yo creo que todos hemos pasado por el museo, otros hemos ido. Y ojalá que los que no hayan ido se animen a ir ahora con estas descripciones. Iris nos hablaba de la real audiencia. Donde, bueno, me dice también que además de cosas importantes que se dirimían, porque como decíamos, también tenía poder sobre los territorios del entorno y más allá. Pero también había muchos chismes. Chismes, por supuesto que sí. Esto era un pueblecito. Entonces, cuando uno hace el tour y uno sale, perdón de la audiencia, llega a una capilla, un cuarto pequeño con una capilla. Aunque el reclinatorio no es nuestro, es prestado de una iglesia, pero sí había un reclinatorio para pedir perdón. O sea, el que encontraban culpable tenía que pedir perdón antes de salir a donde fuera. O sea, era obligatorio, no era si querían. Yo imagino. Ahí había mucho poder de la iglesia. Mira, tú no te podías salir del carril. Entonces, en la esquina, ya siguiendo el curso, uno encuentra la oficina del oidor. El oidor es el juez. Audiencia y oidor, todo tiene que ver con oídos. Llegaban a escuchar a la gente y a todo el que tenía alguna queja. Y eran los grandes jueces. Cuando todos los pleitos con Colón mandaron su oidor. Los oidores vinieron desde el principio, sin todavía existir. Sí, eran los jueces. Eran los jueces, sí. Aunque no hubiera todavía una real audiencia. Y hubo algunos que tuvieron una gran, una muy buena fama como gente recta y limpia. Tenemos una escultura muy hermosa de Alonso de Suazo, que fue un hombre que hizo historia. Pero hubo de todo. Hubo algunos que fueron muy corruptos también. Hubo cualquier cosa. Entonces, parece que Alonso de Suazo sí fue un hombre que hizo historia. Sí, sí, por eso. Por eso está recreada la estatua. Exactamente. Entonces, siguiendo el curso, porque me estoy llevando a lo que sería la… Sí, el recorrido. Sí, el recorrido. Ya uno dobla en una, la paralela a la Mercedes. Y ahí encuentra el lugar donde se hacían las leyes. O sea, el equivalente a nuestro congreso. Es una mesa larga como con ocho asientos. Donde se hacían las leyes de Indias. Hay que decir al respecto que en algún momento, mil quinientos, setenta y tantos, se hicieron las leyes filipinas, porque era Felipe, creo que segundo, el rey de España, que tenía que ver con las Indias. O sea, con todo lo que ocurría. Entonces, se hicieron aquí. Sí. Digo, perdón, no las hizo él, pero aquí se legislaba y se… Entonces, lo que es ley y reglamento. Exacto. Eso se aplicaba. Sí, sí. Y luego vamos a encontrar la oficina del secretario. El secretario era el amanuense. Era un personaje que era mucho más que un secretario realmente. Era gente que tenía ya conocimiento de leyes y todo aquello. Y eran los que hacían, ya escribían las sentencias. Y luego aparece la parte de la moneda. O sea, lo que es el tesoro y la contaduría real. Que, como te contaba, era algo que se desprendió de la casa de contratación. Sí. Fue algo que adquirió fuerza propia. Y muchos, o sea, en España sobre todo tuvo muchos empleados, gente dedicada solamente a eso. Porque ahí se movió el dinero. Ya sé. Acordémonos que creo que fue en 1535 se llegaron a acuñar maravedíes aquí, que eran las monedas que eran de la aleación de cobre y bronce, que por cierto no gustaban mucho porque se estaban acostumbrados a las monedas de plata y fueron inclusive los maravedíes de ocho y se hicieron de varias denominaciones. Fueron sacadas del mercado. Hoy en día valen muchísimo precisamente por la escasez y porque son piezas de colección. ¿Pero qué significa? Volviendo a lo que tú dices, esto, ahí era donde se manejaban los recursos. Bueno, y una de las funciones de la casa de contratación justamente, me la acabo de acordar, que era determinar la ley. La ley se refiere a la aleación que se hacía entre la plata y el cobre. La ley para acuñar las monedas. Porque tenían un peso específico. De hecho, en algún momento que escasearon durante el tiempo de la conquista española, fueron partidas, Iris, no sé si tú las has visto, como una pizza. Y eran entonces reselladas para, que eso era lo que le daba, vamos a decir, la legalidad. Y aparecen las reselladas y también había sin resellar. O sea que fue un momento bien interesante donde, aunque había muchísima plata y acordémonos que España se financió, España cuando se hizo el descubrimiento, en 1492 estaba quebrada por todo lo que fue la lucha contra los moros. Entonces, esto es lo que hace el imperio de Carlos V, que dicen que no se veía el sol, porque, bueno, pues iba desde los territorios de Flandes, que todavía le pertenecían, los Países Bajos de Holanda, España y América. Imagínense el imperio que era esto y todo esto tiene que ver con esta casa de contratación de Sevilla y con este palacio que fue la réplica de que se hacían estas funciones de la casa de contratación. Sí, la casa de contratación incluso determinaba la moneda allá en España con el oro y la plata que llegaba de América. O sea, tiene un control absoluto de todo. Y es interesante ver cómo la plata, cuando la separaban de, bueno, de la tierra, de la escoria, con el estaño, que fue algo también que se hizo en el siglo XVI, este método se descubrió en el siglo XVI, la almacenaban así como en discos y ahí mismo hacían la acuñación. Aquí nunca se acuñó en plata, tengo entendido. No lo sé, se acuñó, pero yo no sé en qué, nunca sería en plata pura. No, no, pero yo creo que aquí solo fue en aleación de bronce y cobre. Sí, es posible. Allá tenemos también, o sea, en el área del tesoro sí aparecen los sellos para acuñar, todo el proceso también para pesar la plata, todo aquello. Interesantísimo. Entonces sigamos el recorrido. Ya estamos aquí, ya pasamos el secretario, llegamos ahí a ese lugar donde nos cuentas que era donde se pesaban. Y se llevaba toda esa contabilidad. Sí, aparecen unos mapas también donde se ven ciudades, que fueron ciudades donde hubo administración. Porque yo me pregunto hasta qué punto podían ellos diferenciar terrenos en sitios donde había montañas y selvas, aquellas selvas. O sea, cómo la jurisdicción hasta donde llegaba. Pero de todas maneras, ese es como el último salón del recorrido de la audiencia. Que en ese palacio, esa es la colección en segunda planta. Pero en el otro palacio... Pero espérate, Iris, no te vayas al otro palacio todavía. Qué interesante esto que me dices de los mapas. Y la verdad es que esos mapas estaban en aquella época. O son réplicas... Se hacían mapas desde el principio, pero estos son mapas modernos, hechos incluso con las... Algunos tienen los sellos de esas administraciones, o sea, de los diferentes sitios. Tú identificas el país donde están, lo que es el país actual. O sea, el mapa habla de un territorio de aquella época. Y no los delimita. Y me viene a la memoria porque el día pasado le dimos el recorrido a una persona, a una italiana. Y es interesante, como la gente que viene de fuera, ve cosas que uno no advierte en el momento. Y me doy cuenta de que sí, aparecen las ciudades que administraban. Pero no hasta dónde llegaba su jurisdicción. De hecho, no sabemos si estaba definido. Exactamente. Porque en sitios... Imagino que sitios donde habían poblado, que eran fáciles de llegar. Sí. Sobre todo, pueblos mineros y eso. Se la estarían peleando, de hecho. Claro. No, sí, es así. A mí siempre me llama la atención cómo, en esos primeros viajes de Colón, donde no había instrumentos de navegación, se llegaba al mismo sitio. En el mar, señores. Porque si decimos que la tierra es difícil, imagínense en el mar. Eran lobos marinos. Eran lobos marinos. Sí, que hay toda una historia en cuanto a que Colón llevaba dos diarios, pero eso también es otro programa. Sí, ese es bien interesante. Sí. Ese tenemos... Eso lo vamos a conversar fuera de cámara. Entonces, ¿puedo pasar al otro palacio? Pase al otro palacio, señora. Lo que pasa es que del palacio de la audiencia solamente hay colección en la segunda planta, porque abajo tenemos una sala de exposición, está toda la parte administrativa. Pero, del lado de los gobernadores y capitanes generales, ahí sí tenemos en primera planta, en el gran recibidor, que es un recibidor que se ve que para recibir multitudes, a mano derecha uno entra ya en el Salón del Descubrimiento, tenemos unas réplicas bellísimas de los tres barcos que llegaron, dos carabelas y una nado. Son tres carabelas, pero no. La carabel era el barco de moda, de fácil manejo y rápida respuesta para salir huyendo. Los piratas le encantaban. Que lo usaban bastante. Claro, porque un barco de la Armada muy cargado con cañones, quizá no podía con ellos, pero estaba la nave capitana, que era la Santa María, donde iba Colón y llevaba todas las vituallas para mantener la gente en todo este trayecto. Y aparecen ahí bellísimas. Y no en vano, por eso fue esa nave capitana, que fue la nado, como tú muy bien dices, Iris, que es más grande, la que naufragó, es más pesada la otra. Bueno, mírate ahí, Iris. Ah, mírala, ahí tenemos, si pueden poner, bueno, ahí tenemos el cuadro de Enriquillo y Carlos V. Bueno, Carlos V, el hermano y primero de España. Sí, primero de España. Exactamente, míralo ahí con su mirada. Ah, pero mira qué bien lo que decías, que tú tienes, que Enriquillo tenía como esta casaca, bueno. Sí, 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 la vestimenta española. Y su espada, ¿eh? Y su espada, porque él ha sido educado como tal. Pero debajo está el indio auténtico, o sea, el indígena, no indio. Exacto, el indígena. Iris, pero este cuadro es ficticio, obviamente, ¿verdad? Nunca estuvieron juntos. No, nunca estuvieron juntos. Sí hubo un acuerdo, que lo firmaron los dos lados, que fue una gran victoria para un aborigen de esta zona, el haberle tumbado el pulso. ¿Y qué fue lo que firmaron entonces? El acuerdo en el cual le permitían ella vivir con su tribu en un poblado libremente. Él disfrutó muy poco de esto, vivió dos años y murió después de esto. Qué pena. Sí, hubo muchas historias, porque a pesar de todo, él seguía creyendo que era español, y más después de haber tenido este logro. Es que hasta cierto punto, por absorción, lo era un poco. Es que debía serlo. Claro, claro. Según la reina Isabel, cuando se descubre todo esto, dice, son mis súbditos, cuidado con lo que ustedes hacen con ellos. Y ella los quiso defender, de hecho. Sí. Y mandó, y por eso se llevaron a Colón. Sí, exactamente. Bueno, ahí hubo mucho chisme. No, eso fue chisme todo. No que hubo mucho chisme, eso fue chisme. El sistema de Colón ya estaba obsoleto. No, y también Iris, también todas estas personas que llegaron, y Colón nombrado virrey y almirante de todas las tierras por descubrir, con una ganancia de un porcentaje bastante bueno de todo, que hicieron, que hicieron. Y trataron de quitárselo también a Diego Colón. Y si no es por la mujer, que era familia de los reyes. Era noble, era noble. Era noble. Sí, así es. Entonces, bueno, nada, en esa parte aparecen algunos facsímiles del diario de Colón, un retrato entrecomillado, porque no se sabe que hubiera un retrato real de Colón. Él no era un personaje como para mandar a hacerse un retrato, que en esa época eran muy, muy costosos. Pero bueno, aparece algo. Hay un gran cuadro también donde aparecen los aborígenes un poco idealizados. Hay una vitrina con instrumentos de navegación, de los cuales hay uno solo que es auténtico, de uno de los barcos que tú tienes. Sí, en el astrolabio, ¿verdad? No, en la... Ah, el astrolabio no es el... No, no, la pesa, la... La ballesta. La pesa que tienen los nudos, que es una piedra en verde. Sí, 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 sí. Los otros que aparecen, sí, el astrolabio, la brújula y eso... Son réplicas. Son réplicas elaboradas en el Museo Marítimo de Madrid. O sea, son réplicas idénticas a instrumentos de navegación auténticos de la época. Entonces, sí aparecen unas cuantas vitrinas con algunos elementos aborígenes, pero evidentemente ahí la atención no está puesta en la población que encontraron, sino en la hazaña, que fue una hazaña de todo el tamaño, la verdad. Claro, claro. Entonces, hay una pieza muy interesante que es un fraile, que no se está seguro si es del siglo XVII o XVIII, pero es una figura muy interesante. Esa sí es auténtica. Y sobre todo la expresión de la cara. ¿Y dónde se encontró? No se sabe, pero se le hizo la prueba de que es auténtica. Sí, sí, es una pieza... No se sabe de cuál de los dos siglos, pero se sabe que es de uno de esos XVII o XVIII, y es un fraile franciscano. ¿Y se encontró en el país? Sí, se encontró en el país y ahí la tenemos. Qué bien, sí. Entonces, hay varias otras piezas, pero importante un gran mapa donde se ven los viajes de Colón, que se iluminan con bombillitos, no sé cuándo. Muy didáctico. Sí, y se pasa ya a una sala. Hay un gran salto histórico, porque todo lo que fue la conquista y todo lo que tiene que ver con las encomiendas y todo aquello, de repente pasa a Francis Drake, estamos hablando de 1500, cerca de los... ¿79? ¿70 y tantos? No, 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 86. Ah, 86, bueno. En 1886. Tiene la fecha más clara. Entonces, sí aparece un retrato de él y una réplica de su nave. Y un mapa también que da cuenta de lo que era el mundo conocido hasta el momento. Se ve lo que fue el contrabando también, lo que se encontró en un doble fondo de un baúl bajo el mar que se fue destruyendo y quedaron todas aquellas monedas unidas por las destrucciones calcáreas del mar. Y como consecuencia de aquello, o sea, de todo aquel contrabando que vinieron las devastaciones de Osorio y en el futuro, la frontera, aparece una pieza donde se demarcaba la frontera. O sea, estamos viendo un salto histórico inmenso, que yo creo que es algo que nos hace un poco de falta. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí se pasa a una sala que dolorosamente se llama de la economía, pero es una sala donde aparece el trapiche y todos los instrumentos con que sometían a los africanos que vinieron a trabajar. Justamente esta que está en pantalla, que está ahí, esto era puesto en movimiento tanto por bueyes como por humanos, ¿verdad, Iris? Sí. Aquí tenemos también, en la ruta de los ingenios coloniales, el ingenio de Diego Caballero, que es movido por fuerza hidráulica. Ya estamos hablando de la punta de lanza de lo que sería la tecnología del momento. Señores, en aquella época, estamos hablando del siglo XVI. Sí, exactamente. Entonces, aunque esto es lo que le llaman trapiche de sangre. Sí. Estos de aquí. Sí, que era movido por animales o humanos. Pero ya existía la tecnología. Sí, se fue desarrollando la tecnología y llegó aquí. Y se estableció. Miren las poncheras, si nos ponen esto en primer plano, esta es la ponchera donde iba la melaza. Bueno, ya sé, ya sé. La melaza que se hervía y se hervía y se volvía a hervir hasta que quedaba un líquido tan viscoso que era casi, casi, era un gel. Sí. Entonces, se ponían unas hormas, unas hormas que eran troncocónicas, tenían un huequito abajo y ahí eso se cerraba con un tapón de hojas. Se ponía toda aquella melaza y se dejaba en reposo. No recuerdo qué tiempo, pero sí sé que se iba cristalizando todo el azúcar y todo el líquido bajaba. Entonces, cuando se iba a sacar de ahí, quitaban el tapón, salía la miel de purga, que todavía se usa en el interior del país para fabricar medicinas. Sí. Y lo que quedaba era el pan de azúcar, quedaba un cono del cristal de azúcar, que era lo que se exportaba a España. Ah, era este cono del cristal de azúcar. Sí. El pan de azúcar como la... Como lo de Brasil. Exactamente tiene la misma forma. Sí. Y ellos eran grandes productores. Llega un momento que cuando ellos comienzan a ser grandes productores, baja el precio del azúcar. Exacto. Y es que cae nuestra industria azucarera. Claro, se deprime totalmente nuestra economía. Y en ese salón, al fondo, aparece un mapa donde se ve ya la producción de diferentes tipos de cosas en toda América. Y algunos elementos de lo que era la vida de los africanos, como algunos atabales y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y saliendo de ahí, ya pasamos a un salón donde está la cochera y a continuación una farmacia antigua con todo lo que se usaba desde un alambique para fabricar el alcohol hasta todos los frascos. ¿Sabes qué? Ese armario contenía dentro todas las especies vegetales que se usaban para fabricar medicinas. Ahí se ven, mira, los morteros para majar todos aquellos, todos los elementos. Esa, justamente ahí, ahí... ¿Dónde lo pueden poner adelante? Porque estoy haciendo señas hace rato. No, no se ve ahí. Detrás de ti. Ah, bueno. Hay frascos del siglo XVI. Aquí se ve el alambique. Ajá. Y estos son frascos. Muchos de ellos son réplicas, pero son exactas a lo que se usaba en las farmacias. Estas son exactas. Ahora, son preciosas, Iris. Y se hacían con este vidrio. ¿Era soplado? Sí, o sea, cómo se fabricaba el vidrio en el momento. Exacto, exacto. Mira, ahí se nota. Sí. Todas estas piezas. Mira el alambique al fondo de cobre. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Y estos son originales también? O imitaciones de lo que se usaba. Son imitaciones. El primero que enseñaron, donde se ven los morteros abajo y todos los frascos de vidrio y de porcelana, sí son auténticos. Sí. Entonces... ¿Y aquí, y este libro? Es un libro, un vas de meco, donde aparecen como... O sea, todas las recetas de farmacias. ¿Es original? Es una copia. Es una copia de lo original. Pero una copia... De lo original. ...antigua, claro, claro. Tú ves la letra, todo. O sea, que tiene inclusive el español antiguo. Sí. Sí. Está en español antiguo. Yo creo que puede ser la delicia de cualquier persona que estudie... Pálido escritura. Sí, palio escritura. Pero esa cocina es una joya, ¿eh? Ese pintado de los armaritos. O sea, sería así en aquella época, porque fíjate que tenía que tener unos artesanos muy exquisitos. Bueno, yo hice la pregunta, si te supieras, porque ese sí es un armario antiguo. Decían, es que había mucha gente que no leía. Porque aunque aparecen las especies pintadas con el nombre en latín, el nombre con que se le conoce, pero no necesariamente podían leerlo. Claro. Entonces... Por eso se pintaban. Exacto. Pero parte también como de la exquisitez de lo que era... Hay que ver lo que era la fabricación de medicinas para ellos. Pero también estamos hablando de un palacio. Pero no estaba en el palacio. Ah, no estaba en el palacio. Esto era una réplica de una farmacia de la época. Que existía en la época, que existía en la ciudad. Sí. No sé dónde, ni cuándo, ni cómo. Sí, sí. Pero existía en la ciudad. Entonces, sí, era algo muy especializado. En mi familia hubo médicos de principios de siglo. Mi madre me contaba cómo ellos fabricaban su propia medicina. Es que el farmacéutico era un médico. Ahora el farmacéutico es un comerciante, pero antes el farmacéutico era un médico. Y tenía sus envases y todo. Y los médicos tienen todos los conocimientos de la farmacología. Ya vio fabricar eso. Sí. E incluso le ponían un poco de caramelo al líquido. Porque si la gente veía el líquido transparente, pensaba, eso no va a hacer efecto porque no tiene ni color. ¡Wow! ¡Dios mío! Y cómo las cantidades mínimas con que se fabricaban, porque lo que sana es lo que mata. O sea, era a partir de venenos. Exactamente. Muchas veces. A partir de venenos. Entonces, como el mandato de la ley de fabricar, de organizar aquel museo, manda también a que haya reflejo de lo que era la sociedad del momento, se quiso hacer aquello. Que era uno de los elementos sofisticados que había. Entonces, nada. A mí me llama la atención, Iris, que de esto que dices de la farmacia, que era algo de la época. De hecho, hasta la época de nuestros abuelos todavía era así. Exactamente. Cómo las farmacéuticas han absorbido. Bueno, de manera que nos traen muchos beneficios, porque no es lo mismo lo que hacía un farmacéutico. Mi abuelo, que era farmacéutico en una farmacia que tenía, y que era un médico, porque era el médico del pueblo. Pero no es lo mismo lo que hace una casa farmacéutica. Pero al mismo tiempo, hay un robo de lo que es la identidad, de esa identidad del farmacéutico. Cómo quizás hubiese sido mejor que estos dos mundos se integraran de una manera más armoniosa, pero que no pasa. Uno absorbe al otro. Sin embargo, ahí tengo que darte un dato y es algo personal. Mi padre representaba a una compañía de productos farmacéuticos franceses. Eran productos éticos. Estoy hablando de arbitúricos, anestésicos, cosas así. Tenía una gama más amplia que eso, pero habían cosas muy especializadas. Por ejemplo, para anticonvulsivos, para gente que tiene epilepsia, cosas así. Y habían brujos que iban a comprar. Y ellos recetaban. Digo, hubo momentos que los mismos visitadores, médicos visitaban a los brujos. Mira, espérate, hablo de esta manera. Entonces, ahí se ve ese sincretismo. Eso la gente no lo sabe. Eso la gente no lo sabe, pero en República Dominicana eso se daba. Yo no sé en la actualidad si eso se da. No lo sé. Bueno, quizás ya no se da, pero es que, por ejemplo, en Haití, que están en un estadio un poco más básico, se da, por ejemplo. Bueno, aquí siguen habiendo los curanderos. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que también es que los médicos no llegan a tanto. Exactamente. Es que son estadios, son estadios. Y hay también una gran herencia. Y también hay fe. También hay que cuando el médico, cuando ya la medicina científica no sana, todos, yo creo que todos, porque yo no creo en esas cosas, pero si uno se ve en un momento, uno le echa mano a cualquier cosa. Si ya te desahuciaron, tú vas a otro a ver si por la fe te salvas. Así mismo. Sí, hay mandatos que van al inconsciente también. Ellos manejan eso. ¿Tú no ves que los ateos, cuando los aviones se mueven mucho? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ser ateo implica fe también. Claro, claro, claro. Pero, de todas maneras, es uno de los puntos más hermosos que tiene el museo. Porque, aunque no estamos hablando de una historia específica, un guión, pero sí es algo que existía y que la población usaba mucho. Y el hecho de que lo que presentes sean productos vegetales, raíces, hojas, no sé cuánto, entonces es un punto de unión entre ambos mundos, entre la medicina tradicional y la medicina ya más moderna que arrancaba. Claro, que de hecho, la medicina tradición moderna tiene... Tiene su base. Tiene su base en eso. Por supuesto que sí. Vamos a la pausa, Iris, y seguimos conociendo sobre este museo. ¡Suscríbete al canal! Hablando de cosas tan interesantes, se nos va el tiempo muy rápidamente y nos quedan un minuto y medio, Iris, una anécdota interesante de este palacio. Y así entramos en el salón que no hemos visitado, el gran salón de los gobernadores, donde se recibían los diplomáticos y se hacían los grandes bailes, que nos conecta con el carnaval. Se celebraban los bailes de carnaval, pero también había una guerra de naranjas entre el pueblo llano que se disfrazaba allá abajo y los nobles que estaban arriba. En algún momento, algún cardenal quiso prohibirlo y se dio cuenta que hasta los mismos eclesiásticos se tiraban naranjas. Pero de arriba abajo se tiraban. Y de abajo arriba. Dios mío, qué interesante. Vamos a ver si replicamos, creo que sería un poco peligroso, replicarlo en esta época, Iris de Mondecer, arquitecta, directora del Museo de las Casas Reales. Gracias por estar aquí compartiendo estas historias tan interesantes. Nos debes unas cuantas más visitas. Todas las que tú quieras. Gracias, Siri. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Y será, hasta la próxima. Mira, quítate eso. Gracias, Siri. Gracias por ver el video.